Una señal que muchos interpretan como un presagio tuvo lugar segundos después que el Papa Benedicto XVI anunciara su renuncia. Un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano produciendo un gran estruendo. El Vaticano se sumió en un silencio sepulcral después del anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Cuando de pronto, de repente, un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Aquí se observa como este fenómeno ilumina el Vaticano y rompe el silencio con un ruido ensordecedor. ¿Será un terrible presagio? ¿Una mala señal? Horas después, tras la caída de este rayo. El vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, trató de convencer que la renuncia de Benedicto XVI no se debió a presiones de las víctimas de curas pederastas ni a una enfermedad grave. Su renuncia no tiene nada que ver con su salud, aseguró. Sin embargo, se sabe que Benedicto XVI lleva un marcapasos desde hace 10 años y que hace 3 meses fue operado para cambiarle las pilas. El Papa se prepara para sus últimas apariciones públicas, como la de este miércoles en la misma Basílica donde cayó el rayo, en la de San Pedro, que tiene capacidad para 10.000 personas. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.